Lleven las flores, se entrelazan, hacen giros, vienen a dar alegría sobre la tierra. Lleven las flores, se entrelazan, hacen giros, vienen a dar alegría sobre la tierra. Lleven las flores, se entrelazan, hacen giros, vienen a dar alegría sobre la tierra. Lleven las flores, se entrelazan, hacen giros, vienen a dar alegría sobre la tierra. Lleven las flores, se entrelazan, hacen giros, vienen a dar alegría sobre la tierra. Lleven las flores, se entrelazan, hacen giros, vienen a dar alegría sobre la tierra. Al que dialoga con la aurora, al ave de fuego, al pájaro de la cementera, al pájaro rojo, al señor viejo, al que se dice el renacimiento perfecto. Aquí estoy, te he seguido como la sombra que no has podido dejar así, nomás en casa. Como un poco de aire cálido e invisible mezclado al aire duro y que respiras. Como el recuerdo de lo que más quieres. Como el olvido, sí, como el olvido que has dejado caer sobre las cosas que no quisieras recordar ahora. Como el olvido, sí, como el olvido que has dejado caer sobre las cosas que no quisieras recordar ahora. Como el olvido, sí, como el olvido que has dejado caer sobre las cosas que no quisieras recordar ahora. Como el olvido, sí, como el olvido que has dejado caer sobre las cosas que no quisieras recordar ahora. Como el olvido, sí, como el olvido que has dejado caer sobre las cosas que no quisieras recordar ahora. Como el olvido, sí, como el olvido, sí, como el olvido que has dejado Nueva Moore's Fair. He venido a contarte historias. ¡Gracias! 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 Ni los días que cuentas una vez y otra vez a todas horas sin pensar que renacen fuera de ti ni las horas que matas con orgullo nada son esas cosas ni las infantiles argucias con las que has querido dejarme engañada, olvidada pero aquí estoy cierra los ojos o ábrelos si quieres ¡Gracias! 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.